22 familias fueron desplazadas de la vereda San Agustín de Leones, en Ituango, por enfrentamientos entre grupos armados. 20 mujeres, 18 hombres y 7 menores debieron buscar en otra vereda albergue temporal en las casas de familiares y amigos. Hasta este momento, la cifra de desplazados no ha aumentado. Sin embargo, el censo para determinar cuántas víctimas deja el conflicto en el norte de Antioquia estará abierto durante 8 días más. 38 personas desplazadas deja hasta ahora un enfrentamiento armado en Ituango, presuntamente por minería. Las autoridades están en el territorio. Nosotros, Comunidad para las Víctimas, hoy estamos acompañando a la familia en la toma de declaración. Las autoridades competentes ya nos tendrán que dar el informe exactamente qué grupo o cuáles fueron los móviles que generaron que la familia tuviera que salir de su hábitat. Familiares y amigos albergan a los desplazados. Como todos los municipios no tienen albergue, cuando sucede un tipo de desplazamiento, por lo regular, siempre las personas que son de vereda o corregimiento siempre tienen a familiares o amigos en la cabecera municipal. Entonces, cuando sucede este tipo de desplazamiento, cada uno busca a socorrer quien le ayude. A la espera de saber cuántos afectados deja la emergencia, el censo estará abierto durante una semana, pero podría prolongarse. Hoy estamos esperando que las familias que están en algunas veredas, que por temor y por miedo, que dicen que los caminos están minados, no han podido retornar y estamos esperando el acompañamiento. En lo que va del 2019, en Ituango han sido desplazadas 107 personas.